En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, la rumbo y los caracoles. La geomancia, la neurología y el peno. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Géminis, eres bienvenido al horóscopo semanal de Arcanos.com Géminis, alguien te cuida, alguien te protege en los negocios, pero no te das cuenta, no te percatas aún. Esta persona, cuando llegue el momento, cuando considere oportuno, va a aparecer y va a dar a entender que es quien ha estado detrás de todas estas situaciones que te han resultado sumamente provechosas y lo seguirán siendo. Cuando esta persona llegue, eso sí, ten cuidado, no confundas las cosas porque obviamente le mueve un interés, o sea, ha ganado, nadie hace esto por caridad, pero de todas maneras, el hecho de que pretendas llegar más allá y plantear una situación más personal podría ser un error. Manténlo distante, manténlo lejano que así ha funcionado y lo seguirá siendo. En la profesión, estás muy cercano a la solución que estás buscando. Lo que tienes que hacer es mantenerte objetivo, centrado, racional, ecuánime. No caer en la tentación de tomar decisiones apresuradas, dejarte llevar por versiones antojadizas de terceras personas y sobre todo confiar en tu criterio, en tu experiencia. Eso te va a llevar a una situación en la que podrás manejarte con balance y equilibrio. En el plano afectivo sentimental, mujer de Géminis, esta semana entregaste tu corazón, entregaste tus sentimientos y esta persona no correspondió en la misma medida, no hubo equidad, no hubo igualdad. Esto lo has percibido desde hace tiempo, pero no te importó. El tiempo de que las cosas cambien ha llegado y es momento de exigir una igualdad, exigir que no sea tan dispar la relación. Eso sí, podrías enfrentarte con un rechazo en primera instancia. Vamos a ver, madura la idea de si vale la pena insistir o no. ¿Qué hay para el hombre de Géminis esta semana en el amor? No ha sido feliz con esta persona, pero no porque no hayan condiciones, no porque no exista la posibilidad de serlo, sino que, de alguna manera, la diferencia que hay entre ustedes impide que te des cuenta de las cosas buenas que tienen, ¿no? Entonces, déjate de comparar con otras personas y aprecia a quien tienes a tu lado por sus propias virtudes, que las tiene. Es cuestión de que te quites esos criterios que te llevan a calificar a la gente. Entonces, ábrete a nuevas realidades, a nuevas opciones y ahí vas a encontrar algo muy bonito. Muchísimas gracias.